Este martes 7 de abril trascendió la noticia de que Telcel estaba regalando saldo y decidimos comprobar el rumor y así es. En solidaridad con la contingencia que se vive en México, la empresa líder en telefonía comenzó a regalar saldo. La empresa activó el programa Beneficio Gratuito por Contingencia Amigo Contigo, con el cual obsequian a todo el que lo pida, 100 minutos de llamadas y 150 mensajes para uso nacional, con vigencia de 15 días a partir de su activación. Usted solo tiene que mandar un mensaje con la palabra Contigo en mayúsculas al 5050 y el beneficio se activará. El rumor ha corrido sobre que también AT&T ha comenzado a hacerlo, sin embargo, en la prueba realizada por TV Libertad, esta empresa no otorgó el beneficio, ni ninguna otra, solo Telcel. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes del ambasurto, Héctor Almaguer.